Dios dice, yo lo defrago de Dios No importa donde corras para el día salva De todos modos el que va a encontrar Dios dice, yo lo defrago de Dios 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 Y si no hay algo que repara Y si no hay algo que repara Dios dice, yo lo defrago de Dios 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 Dios dice, yo lo defrago de Dios